Sí, lo sé, mis noticieros son un asco, lo sé, si bien dice noticiero semanal, creo que lo saco cada mes o cada dos meses y ahora he sacado el siguiente en solo unos días, pero no pienso cambiarle el nombre a este tipo de videos, serie, como quieras llamarle, no sé, por el mame, por las risas, algo así. ¿Y por qué ha sacado tan rápido un noticiero semanal, mi querido Josh? Quizá te preguntes, y es que a Elgor solo le ha bastado dos semanas, dos, para sacar otra gran actualización. ¿Recuerdan el noticiero anterior? Si no lo han visto vayan a verlo de inmediato, pero ese nuevo sistema del que les hablé, el Search Party Collection, al parecer solo habíamos visto la mitad de ese sistema, ya que ahora han agregado un nuevo sistema llamado Synergy. Un sistema donde tienes que juntar muchos y muchos PGs y entre todos, si los juntas, te van a dar efectos mucho, pero mucho más UPs que en el anterior sistema. Yo cuando me enteré estaba muy, pero muy hypeado porque son efectos muy geniales y seguramente ustedes también quieren verlos, ¿verdad? Pues aquí los tienen. Primeramente, vemos este super efecto 5% de polarice, es como si tuvieras un arma 7BW, o sea, pero mucho más barato, te sale mucho más barato. Ven ahí 6 PGs, ¿verdad? Según este efecto, si tienes 3 de estos 6 PGs, cualquiera de ellos, activas un efecto de 3% de polarice. Pero si tienes a los 6, a todos esos de ahí, activas el efecto de 5% de polarice. Pero, ¿qué es lo que se necesita? ¿Yo solo me los tengo que crear ya o tengo que subirlos hasta su Masterclass? Solo los tienes que tener en su primer job como mínimo y listo. Pero hay restricciones, por ejemplo, esos 5% de polarice, ese efecto es un Synergy, ¿ok? Vamos a llamarle así, pero hay muchas más Synergies, hay muchos más efectos. Otra Synergy es esta. De esos 3 personajes, si tienes 2, te darían 20 de MP máximo a tu barra de MP. Pero si tienes a los 3, te darían 30 de MP. Dentro de esos 3 personajes está Shakti. Y si vamos a otra Synergy, vemos que por tener a Shakti, te activa también un efecto de 10% de experiencia. ¿Qué significa esto? Que puedes activar varias Synergies o efectos a la vez si los PGs de esas Synergies se repiten o sirven para activar otra Synergy. Como máximo puedes activar 4 Synergies, 4 efectos a la vez, ¿ok? ¿Qué pasaría si la Shakti también activa otra Synergy más? Tendrías 3 Synergies, ¿verdad? 3 efectos. Pues eso no es tan cierto del todo, va a depender. Ahí es donde entra la restricción que les dije antes. Si un PG que tienes activa muchas Synergies, solo podrá activar una Synergy más si está en su primera clase, en su segunda clase o en su trascendencia. Si quieres que active 2 Synergies más, deberás tenerlas en su tercer job. Y si quieres que active 3 Synergies más, deberás tenerla en su Masterclass. Todo esto porque quizá este PG también es parte de otra Synergy y para activarlas debes de cumplir todas estas restricciones. Esto es bueno y malo a la vez. Si solo necesitas una Synergy de todas esas, pues te basta con tener a tus PGs en su primera clase, o sea, easy peasy. Pero a largo plazo querrás tener hasta 4 Synergies a la vez, así que con el tiempo tendrás que subir alguno de tus PGs hasta su Masterclass. Ojo, no tienes que subirlos todos hasta su Masterclass. Solo bastaría con completar la Masterclass del PGE o de los PGs que también activan otra Synergy, ¿ok? Los demás puedes dejarlo en su primer job, ¿vale? Antes de seguir viendo los demás efectos, veamos más cositas. También recuerden que esta no es una guía sobre este nuevo sistema, hay una guía completa explicándoles cada uno de los efectos muy detalladamente. Y la mejor manera de sacarle el máximo poder y eficacia a este sistema. Pero será todavía cada un mes cuando ese sistema llegue a nuestro servidor, international y nada. Así que dejen muchos likes si lo quieren lo más rápido. Bien, otra cosa acerca de este sistema y es que viene ligado al sistema El Shared Party Collection. Ya hemos hablado de eso en el video anterior, en el noticiero anterior. Aquí vemos dos slots, ¿verdad? Ahí es donde deberás meter los PGs que puedas para activar Synergies o efectos, ¿ok? Pero hay cuatro slots bloqueados. Deberás desbloquearlos con 5 millones de ETH cada uno. Un buen precio, la verdad. Una vez los desbloquees, mira abajo. Hay PGs que están sombreados y otros que no. Solo podrás meter a esos seis slots los PGs que no estén sombreados. Los PGs que están sombreados significa que o este tipo no tiene a esos PGs creados aún o no los ha activado, coleccionado o metido, como quieras llamarlo, a El Shared Party Collection. ¿Recuerdas que para meter tus PGs a El Shared Party debías de pagar 60 millones? Pues bien, para tener PGs activados en tu Synergy, primero, el primer paso es que deberás tener los PGs como mínimo en su primera clase. Segundo, deberás pagar 60 millones por cada PG que metas al Shared Party Collection para que así tengas efectos de ese sistema, del Shared Party Collection. Y los efectos, ya se los dije en el video anterior, de ese sistema. Y por último, entras a la sección de Synergy y ahí verás a ese PG que metiste al álbum del Shared Party Collection, por el cual pagaste 60 millones, lo verás a colores sin estar sombreados. Significará que podrás usar a esos PGs en el sistema del Shared Party y también en el sistema de Synergy, 2x1. Eso es algo muy bueno, gracias Elwhore. Una vez metas tus PGs en esos 6 slots, se activarán muchos, 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 muchas, muchas, muchas Synergies, muchos efectos, dependiendo de cuáles metas. Puede que solo se te active una Synergy o dos, depende, pero ahí no se acaba la cosa, ya que los efectos que supuestamente se te han dado, aún necesitan otra activación final. Por el cual deberás pagar, son 30 millones, este ítem de aquí de 30 millones hará que puedas usar los efectos del sistema de Synergy durante 7 días. Cuando se te acaben estos 7 días, otra vez deberás pagar 30 millones más y así siempre que quieres usarlo. Otra cosa que he confirmado es que no existe ítem de Gachin, de Cash, con el que puedas volver eterno a este sistema. Así como el sistema de casitas, no hay, así que cada semana deberás gastar 30 millones si quieres esos bufos activos. Otra cosa, este sistema de Synergy, al igual que con el Shared Party, se comparte, o sea que podrás usarlo con todos tus PGs. Pero, hay un gran pero, que para activar los efectos deberás pagar 30 millones con cada PGs que quieras tener estos efectos. Así que, los que usan muchos PGs no les rendirá tanto. Pero es lo que hay. Otra cosa que he confirmado es el aumento de CP y de Combat Power por estos efectos. Puedo confirmar que estos dos sistemas, el Shared Party y el sistema de Synergy, todos los efectos que deberían brindar CP, dan CP. Así que esos 5% de Polarice te subirán muchísimo CP, así que, gloria a los gatos, eso. Y creo que no me olvido de nada, ahora sí, hace rato sé que les dejé la miel en la boca, lo sé. Así que aún están esperando ver los demás efectos OPs, de los que tanto les hablé, pues aquí lo tienen. Lo de Polarice ya lo vieron, tenemos el efecto también de menos cooldown con estos PGs de aquí. No me interesa tanto para PBE, ya que eso tampoco queda igual tenerlo o no. Más HP si tienes a las 3 renas, ayuda muchísimo. 3% de ataque físico si tienes 4 de estos 5 personajes, muy bueno. Y 3% de ataque mágico si tienes 4 de estos 5 personajes. Aquí hay un dilema muy grande. Ya se sabe por lógica que no podrás activar la Synergy de Polarice y tampoco la Synergy de 3% de ataque a la vez. Esos dos no puedes activarlos a la vez. Ya que no tienen los suficientes PGs iguales en cada uno. Solo podrás escoger uno y yo como buen desteador que soy, les confirmo que el 5% de Polarice hace mucho más daño que el 3% de ataque. Y también te da mucho más CP. Entonces, ¿por qué el juego coloca un sistema así donde nadie supuestamente elegirá el 3% de ataque cuando tienen el 5% de Polarice que es mejor? Pues, esto está hecho para los PGs que han llegado al límite de Polarice. Recuerden que como máximo se puede tener 45% de Polarice con el nuevo parche que ha salido. Ya hay PGs que ya han llegado a ese límite. Así que no les sirve aumentarse Polarice. Así que ellos tienen la opción de escoger 3% de ataque. Para los que aún no llegan al límite, escojan Polarice. Tener una Pzara, solo tener una Pzara te da 8% más de Drop, una Devi 7% más de Ed y una Shakti 10% más de Experiencia. Son muy geniales para Farming. Acá no les daré mis recomendaciones ni explicaré efecto por efecto. Ojo, eso irá en la guía que haré más adelante. Pero este video les servirá para tener una base para cuando saque esa guía. Porque ahí ya no voy a repetir todo lo que dije acá. Así que traten de recordar todo lo que les dije. Ok, sean buenos niños. Sigamos, acá por tener 2 de estos 5 PGs te dan 3% de Velocidades. Y por tener 4 de 5, unos 6% de Velocidades. Es muy bueno para quitarte Velocidad y ponerte más daño a vos. Este de aquí es para PvP. Aquí harás 2% más de daño a enemigos con menos de 50% de HP. Genial. Acá por tener 2 de 3 de estos PGs te darán 2% de Ignorar Defensa. Buen CP, más que daño, buen CP. Adaptación 2% por tener a los 3 Luz y el Sun Rik o Stat. De esos 2% son casi 4% de Polariza en daño. Por si quieres una relación para saber cuánto daño más o menos hace. Este de aquí también es un buen efecto. 5% más de daño a enemigos que tengan más de la mitad de su vida. Esta ya la vimos, más MP. Y aquí empieza lo hypeante, los mejores efectos de toda tu vida. Recuerdan que este título de SD de Secret Dungeon te daba 15% de probabilidad de que te contara uno más el título que estás intentando adquirir, ¿verdad? Pues, el sistema de Synergy te da ese mismo efecto, pero si tienes estos 5 PGs te dan no 15%, 20% o sea muy, muy, muy OP. Cuando salgan nuevos títulos, solo activas este Synergy en tu PG para farmear y listo, sin necesidad de sacar el título de Secret Dungeon por meses en muchos PGs. Y si quieres experiencia, ¡Bum! le agregas una Shaq de 10% más de experiencia. Obviamente, el título de SD también te da daño y más experiencia, pero bueno, el solo hecho de que este sistema te dé este efecto ya es muy genial. El siguiente efecto también les encantará a todos los que juegan con Edgeworth, Elysis y Raven, ya que si tienen estos 3 PGs podrán tener doble salto como muchos otros PGs, algo muy interesante que ver. Luego tenemos un aumento de daño a nuestras Zippers, un 80% más. Supongo que quieren que por primera vez usemos nuestras Zippers, porque ¿quién hoy en día usa la Hyper? ¿Quién? Luego más resistencia a tributos. Aquí por tener 3 de estos 3 PGs te dan 3% de Add Skill Damage a todos tus PGs de la primera rama, o sea, justo a todos esos que ves ahí. Y por tener 6 de esos, te dan 5% de Add Skill Damage en vez de 3. Y cada vez que uses tus Forces Skill de tipo activa, activarías el efecto de Wonderwall del Comet Crusader. Pero es un Wonderwall fabricado desde China, traído desde China, ¿ok? Ya que su efecto no es tan alto como el que tiene el mismo CC, el mismo Comet Crusader. Aún así son 7 segundos donde tendrás Super Armor en vez de 10 segundos que tiene el original, con un cooldown muy alto de 30 segundos, pero aún así está muy OP. Para la segunda rama también tiene su propio efecto. Si tienes 6 PGs de esos 13 de ahí, te dan la misma cantidad de Add Skill Damage que con la primera rama, pero el efecto cambia. Esta vez al usar una Force Skill de tipo activa te dan Sun Shower, la skill de Radiant Flower, la que te regenera HP y MP, esa. Te da menos que el original, pero aún así es bastante, 10% de HP y MP por segundo en vez de 15%. Para los PGs de la tercera rama, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero cambian el efecto. Aquí te dan el efecto de Metamorphy para disminuir el cooldown de tus skills. Space Distortion, aunque en una versión china, ya que solo va a ser un pulso y no se moverá junto a ti, así que no te alejes cuando lo actives. Luego tenemos este gran efecto, es el título de la plantita, la que te revive, pero ahora podrás tenerlo en este sistema de Synerg. Si tienes estos 4 PGs, tendrás más Combat Power, más CP con Recovered in Effect y el efecto de revivir del famoso título de la plantita. Te ahorras 100 Runes, o sea, es totalmente hermoso. Si usas muchos PGs, muchos Buffer para farmear Raid y mueres mucho, si necesitas este título, podrás tenerlos con todos sin hacer 100 Runes con cada uno. Claro, mientras pagues 30 millones por cada uno, pero aún así es muy genial. Por tener Star Rose, te dan estos efectos para Star Rose, solo para ella. Luego por tener Anisha, podrás aliviar mucho más rápido tu Master Artifact, 25% más de experiencia, genial. Y por último, por tener estas dos, te darán 4% más de aleskill damage cuando lances tus skills en el aire, o sea, saltas y tiras un skill, para esas skills, 4% más. Y para los que se quedaron hasta el final del video, les tengo un regalito. 3 builds de Synergy que he preparado para que vayan creándose esos PGs y saquen el mayor daño posible. Esta Synergy las he configurado para que obtengan los mayores efectos y con ello el mayor daño posible. La primera es para los PGs que están en la primera rama, o sea, todos estos de aquí, debes de crearte todos estos PGs para obtener esos 4 efectos de daño. Esa sería la mejor combinación de daño posible. Espero que les guste porque me he pasado horas intentando conseguir el mayor daño posible, combinando Synergy y testeando daños. Al final, este fue el resultado. Según yo, de esta build, la única que necesita Masterclass es el Eternity Winner. Los demás PGs basta con tenerlo en Tercer Job y otros con tenerlos en Primer Job. Sin embargo, lo que les digo está confirmado al 99%. He visto que coreanos activan sin Masterclass estos efectos, sin embargo, no sé cuál es el alcance de los efectos. O sea, que si con Tercer Job solo activa 2 o solo activa 1, eso es lo que aún no me queda claro. Ya que puede que Eternity Winner no necesite Masterclass y solo necesite Tercer Job. Así que hay algunas interpretaciones en el parche que aún no puedo confirmar. Aún así, ahí los tienen. Para PGs de segunda rama, que serían todas estas, esta sería tu build. Si tu PGs está dentro de estas imágenes que ves aquí, pues esta sería tu build, ¿ok? Aquí, supuestamente, ninguno debería necesitar Masterclass. Supuestamente. Para PGs de tercera rama, esta sería su build, ¿ok? En la imagen, si ven la letra O, es porque tienen todas esas opciones de PGs para escoger. Escojan cualquiera de esos PGs y activarán la build, ¿ok? Las explicaciones del por qué están hechas así estas builds de daño se las daré cuando haga la guía de Synergy acá un mes, cuando llegue esta actualización a nuestro servidor. Recuerden también que el sistema de Synergy no es más que una herramienta de ayuda para diferentes situaciones. Por ejemplo, si iré con mi PGsupport Array, me quito la build de daño, todas esas Synergy y me la cambio por otra build de support. Quizá más defensa, más HP o las Synergy de revivir. Si voy a farmear y no necesito tanto daño, me quito la build de daño y me pongo a las tres aritas para tener experiencia, drop y más set. Y así, bros, puedes ir cambiando las Synergy y builds las veces que quieras, dependiendo del uso que quieras darle en ese preciso momento. Esta es la grandiosa novedad que tiene este nuevo sistema. Espero que les haya gustado mi explicación tan larga como siempre. Nos estamos viendo pronto. No olviden dejar sus likes para saber cuánto me quieren y no olviden. Ella nunca te hagan, bye bye.